Quienes lo han denunciado son las tres personas agraviadas y a su vez atacadas, agredidas, que son el padre, la madre y un hermano del imputado Gómez, cuya defensa ejerzo, en razón de que una patota integrada entre 30 a 50 personas los abordó a la salida de tribunales y los sometió a una fuerte golpiza, cuyas consecuencias no conozco porque fueron examinados por los médicos forenses. La pelea con golpes, insultos y trompadas ocurrió a la salida de la primera audiencia del juicio por la muerte de los adolescentes Agustín Balbo y Enrique Díaz, hecho ocurrido en noviembre de 2012. Los acusados de homicidio culposo son Javier Navarro y Oscar Zapito Gómez, los jóvenes. ¿Usted qué vio hasta ahora? No, yo tengo que ser absolutamente sincero, tomé la defensa en horas de la mañana del día de ayer a las 8 y media de la mañana, ingresamos al tribunal, no tuve tiempo de leer prácticamente nada, se me ha concedido un tiempo para el estudio de la causa que lo voy a iniciar esta misma mañana para poder saber dónde está parado desde el punto de vista jurídico y procesal mi defendido Gómez con el que ni siquiera intercambié una sola palabra referida a su situación pero sí tengo conocimiento que la anterior defensa planteaba que no había picada y que no había participado de la misma Gómez y que el vehículo que había invadido a los motos y grises entre los cuales estaba el hijo de Balbo no era el vehículo que conducía Gómez. Como se sabe, Oscar Zapito Gómez también está sindicado como el autor intelectual del asesinato de Emanuel Balbo, hermano de Agustín, perpetrado el 15 de abril pasado en el Estadio Kempes. Dos hermanos muertos en la familia Balbo y un solo acusado de la familia Gómez pueden comprensiblemente para este abogado defensor alterar los ánimos. ¿Usted pide que no haya público en las audiencias? Yo creo que va a ser muy difícil controlar las pasiones de la gente y que se desarrolle el juicio normalmente. Que el público sean los periodistas que cumplen con su tarea que no se permite el ingreso de ninguna persona fuera del periodismo que dé un testimonio de lo que allí está ocurriendo. Este es un criterio que lo voy a sostener al margen de lo que disponga el tribunal y hace presumir lo que puede llegar a ocurrir si esto transcurre normalmente que aspiro lo que puede suceder en el otro juicio, en el del homicidio del Estadio Kempes. A mí me parece que todo esto, yo no soy alarmista, puede terminar en una tragedia. Gracias.